Estellita, ¿dónde está? Piensa algo bonito, piensa algo bonito, piensa algo bonito. Darla, Tetea va a revisarte ya. A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? Soy piraña, están en el Amazonas. Y la piraña es un pez, como tu regalo. Tengo un pez, un pez. Ay, no. Pobrecito. Se ahogó. ¡Tiburoncín! Ah, perdón, dejé tu regalo en el auto, nena. Voy por ahí. ¡Está vivo! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pretende? ¡Lo va a tirar al WC! ¡Va a salir de aquí! ¡Se va a ir para el WC! ¡Qué niño tan listo! Ay, no, no, el bote de basura. ¡Nemo, no! ¡Hey, hey! ¡Encontré a su padre! ¡Nemo, ¿dónde está? ¡Dentista, plantista! ¡Está por allá! ¿Qué es, dentista? ¿Qué es eso? ¡Nagel, entra ahí! No, ¿puede entrar ahí? ¡No, claro que sí! ¡A la carga! ¿Ahora qué? ¡Dabla, nena! Cuidado, quieto, quieto, quieto. No huyas, no huyas. Ya, ya. ¡Quieto! ¡Ya! ¡No te voy a hacer daño! ¡No! ¡Nemo! ¡No puede ser! ¡Ya está! ¡Quieto, quieto! ¿Papi? ¡Fuera! ¡Y quédate ahí! ¡Papi! ¿Papi? ¿Pesecito? ¡Pesecito! ¡Despierta, despierta! ¡Vengan! ¡A la punta del monte, aquí tienes que haga! ¡No quiero que duermas! ¡Rápido! ¡Romo! ¡Aro de fuego! ¡No quiero que duermas! ¡Pesecito! ¿Qué? ¡Los animales se han vuelto locos! ¡Quieto! ¡Dale en la cabeza! ¡Duro, Gil, duro! ¡Duro en mi cabeza! ¡Guío! Tiburoncín, dile a tu papá que le mando saludos. ¡Ve con él! ¡Lo hizo! ¡Qué felicidad! ¿Va a estar bien, Gil? No te preocupes. El drenaje llega al océano. ¡Pesecito!